Muchísimas gracias Isaac, que bendición, que privilegio seguir con este tiempo, con este ambiente tan especial, estamos viviendo horas y horas y horas de bendición a través de la palabra que los hombres y mujeres del Señor han estado compartiendo durante estos días de maratónica, a través de la alabanza, a través de los testimonios que hemos estado escuchando. Sabes, esta es una ventana nueva que se va a abrir para bendecir tu nombre. Yo quiero compartir contigo cómo hacer de lo invisible, lo visible, de lo invisible, lo visible. Nosotros sabemos y entendemos que las llaves se usan para dos cosas muy importantes. Pequeñas llaves abren grandes puertas. Gracias a Dios nosotros no tenemos que cargar llaves del tamaño de las puertas. No, pequeñas llaves abren grandes puertas. Y las llaves sirven en primer lugar para accesar. Nos da un honor, nos da un privilegio, nos da una honra que otros no tienen. Si yo tengo una llave, yo puedo accesar donde otros no pueden accesar. En segundo lugar, una llave no solamente me permite o me da acceso, sino que una llave también activa, acciona. Tú enciendes el motor del vehículo de tantos caballos de fuerza, toda la potencia de un motor, tú la enciendes con una pequeña llave. Llaves nos dan acceso y llaves también nos dan no solamente ese acceso, sino que nos permiten activar, nos permiten encender poder, poder que va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de fe, hace pocos días en esta baratónica estaba hablando acerca de la fe real. Y me gusta muchísimo hablar de fe, compartir de fe, porque yo he visto la mano poderosa de Dios. Cuando yo te comparto acerca de lo que Dios hace, no es que me lo han contado, es porque yo lo he experimentado. Y hemos dicho muchas veces que una experiencia vale más que mil argumentos. Hay personas que tienen muchísimos argumentos, supuestamente para tirar la fe al suelo, pero eso no es así. Una experiencia, yo sé que el Señor sana porque a mí me ha sanado, yo sé que el Señor liberta porque a mí me ha hecho libre, yo sé que el Señor salva porque a mí me ha salvado, yo sé que el Señor prospera porque Él me ha bendecido, Él ha abierto los cielos sobre mí para bendecirme. Por eso necesitamos siempre que nuestra fe cada día crezca, así como estamos con el lema de esta maratónica, a través de la palabra de Dios, porque la Biblia enseña que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Se puede secar la hierba, se puede marchitar la flor, mas la palabra de nuestro Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Quiero decirte que lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. Ninguna promesa del reino, ninguna promesa del cielo, ninguna promesa de Dios va a caer al suelo. Dios sostendrá su palabra partida en su vida. Ahora déjame compartir contigo tres principios rápidamente. Número uno, todos nacemos con una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, hay dos errores muy comunes con respecto a la fe. Número uno, la gente que dice, pastor, es que yo tengo toda la fe del mundo. Imposible, no puedes tener toda la fe del mundo porque entonces serías Dios. Por el otro lado, tenemos la gente que dice, es que yo no tengo nada de fe, pastor, ayúdeme porque yo no tengo nada de fe. ¿Cómo que no tienes nada de fe? De fábrica traemos fe. Si Dios no quisiera bendecirnos, si Dios no quisiera respaldarnos, si Dios no quisiera abrir los cielos para derramar bendición sobre tu vida, sobre los tuyos, sobre todo lo que emprendes, Dios no te hubiera creado con una semilla, con un porcentaje, con una medida de fe. Repito, dice la palabra, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 13 dice, todos ellos, hablando de los grandes héroes y heroínas de la fe que hallamos en Hebreos capítulo 11, en el versículo 13 dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Pero mira lo que dice, murieron, vivieron por la fe y murieron sin haber recibido, pero lo han creído, lo habían creído, lo habían creído. Es que cuando Dios empeña, cuando Dios da una promesa, cuando Dios promete algo, Él lo va a cumplir. Si Dios no quisiera darnos cosas, si Dios no quisiera bendecirnos, Dios no nos hubiera creado, como dice la palabra, con esa medida de fe que Dios repartió a cada uno. No, eso te incluye a ti, me incluye a mí, tú tienes fe para milagros. Ahora, es interesante ver como Dios, tratando con el ser humano, tratando con cada uno de nosotros, acomoda la velocidad de su poder a la lentitud de nuestra fe. Dios acomoda la velocidad de su poder a la lentitud de nuestra fe. A veces nuestra fe como que queda muy atrás, a veces nuestra fe como que está golpeada, a veces nuestra fe como que está lastimada, a veces nuestra fe como que va muy, pero muy despacio. Pero esa fe, Dios la acomoda a la velocidad de su poder, la velocidad del poder de Dios. Dios solo puede decir la verdad, porque Él mismo es la verdad. Dios no miente, dice el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios que no miente, ¿cómo? Dios que no miente, ya había prometido. Por eso en esta maratónica, en estos tiempos, en estas temporadas, donde juntos adoramos a Dios y exaltamos el nombre del Rey a través de la maratónica de enlace, siempre vas a escuchar palabras como esta, que si Dios te ha prometido algo, Dios lo va a honrar, Dios lo va a cumplir. Él es el Dios del amén. Dice la palabra, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En el sí y en el amén. Aquí no cabe un quizá, tal vez puede ser, lo más seguro que quien sabe. No, Dios ha prometido y Él lo va a cumplir. La palabra amén significa, así es, es firme, es digno de confianza, expresa certeza en las promesas de nuestro Dios. En otras palabras, cuando la Biblia dice que todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, es que Dios está absolutamente decidido a cumplir su palabra en ti. Pastor, pero hace meses que yo estoy esperando ese milagro, hace años que yo estoy esperando esa respuesta de Dios. Pastor, es que yo siento que con la crisis que está pasando, con la pandemia, como que mis sueños murieron, como que mis promesas se quedaron en el olvido, como que he tenido que engavetar las promesas que Dios me había dado. No, Señor, hoy vamos a desengavetar esas promesas. Hoy vamos a decirle, Señor, porque Tú eres el amén, porque Tú eres el que promete, porque Tú eres el que cumple, Señor, yo veré el milagro, esa sanidad que me has prometido, ese negocio que me has prometido, esa restauración matrimonial que me has prometido, ese milagro en mis finanzas que me has prometido, yo lo veré, con mis ojos lo veré. Todos nacemos con una medida de fe. El segundo principio, la fe del corazón debe expresarse con la boca. La Biblia dice, el salmista dice, creí, por lo cual hablé. Romanos, San Pablo dice en Romanos 10.10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el original dice para salud, que implica no solo perdón de pecados, implica felicidad, gozo, paz, prosperidad, seguridad, bendición. Eso es lo que Dios ha prometido. Pero tú me puedes decir, pastor, es que mi corazón está lleno de fe, mi corazón arde con fe. Bueno, la fe del corazón hay que expresarla con la boca. Yo veré la gloria de Dios, yo veré este negocio levantarse, yo veré a mis hijos sirviendo al rey, yo me veré sano, yo veré a esta familia bendecida, siendo prosperada, yo veré esta empresa, como Dios la levanta aún de las cenizas, yo veré la gloria de Dios. Porque la fe hace que lo invisible se haga visible. La fe hace que lo que no ves, lo puedas ver. La fe materializará, la fe materializará tu milagro, lo que tú estás esperando del Señor. Ahora, fe no es recibir, fe es creer para recibir. A veces creemos que si no recibimos es porque no tenemos fe. O que fe es nada más cuando yo tengo el milagro en mi mano, cuando yo siento palpo, cuando yo puedo tocar, materializar lo que he visto. Pero la verdad es que fe no es simplemente recibir. Fe es creer para recibir. La fe del corazón debe de expresarse con la boca. Y un tercer principio que quiero dejarte brevemente en tu corazón. La fe usa la palabra de Dios como su materia prima. La fe usa la palabra de Dios como su materia prima. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, Por la fe entendemos haber sido constituido, creado el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo invisible a lo invisible. ¿Cómo es que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía? O como es que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la palabra, por la palabra. No existía nada, no existía el cielo y la tierra, no existía la luna, la lumbrera, no existían los árboles, no existían los animales, no existía nada. Y de la nada Dios lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Con la palabra. Dios habló. Dijo Dios, sea la luna, sea el sol. Dijo Dios, háganse los animales. Dijo Dios, hágase las aguas, acomódense de esta forma. Dijo Dios. Cuando Dios habló, comenzó las cosas invisibles a convertirse en visibles. Hoy lo invisible tú lo vas a ver, lo vas a ver. Aquello invisible se va a convertir en algo visible. Porque para Dios no hay nada imposible. La palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Quiero animarte para que en este tiempo, en esta ventana que se ha abierto, si tú quieres materializar ese milagro, si creías que se había muerto ese sueño, ese proyecto, ese anhelo de tu corazón, hoy lo vamos a ver levantado de nuevo. Ese negocio, esas finanzas, esa restauración matrimonial, esas relaciones interpersonales, esa salud en tu cuerpo, ese trabajo, esa jornada laboral que tú necesitas que sea restaurada de nuevo. Dios lo va a hacer. Dios lo hará. De lo invisible será lo visible. Vamos a estar adorando al Señor. Y juntos veremos la gloria de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!